jóvenes muy buenas tardes a todos los amigos también que nos visitan acá en el centro de comando de cultura maya e idioma chiquel vamos a utilizar el día de hoy esta aplicación cuyo icono aparece acá en el lado izquierdo de la pantalla y se llama melen soft trainer hemos buscado en las aplicaciones android y no hemos encontrado esta aplicación para 2 los teléfonos android y entonces vamos a buscar siempre algo parecido al abrir la aplicación este es el aspecto que nos muestra y aquí hay dos paneles izquierdo y derecho nos vamos a ocupar del lado izquierdo el primer botón dice load file lo viene en inglés y load file quiere decir cargar un archivo y vamos a cargar el archivo que se llama sustantivos nivel a ya el archivo ya lo tenemos cargado y ahora vamos a explicar qué es lo que podemos hacer bien y aunque esto es una demostración también es una clase vamos a ver los tres modos modo de aprendizaje tenemos la palabra en español y la palabra en cachiquel cajón cash puerta exterior ruchi shang ventana casi contenedor y acá con camas act estufa por bel contenido chajibel botella envase o vaso se dice lemet bulbo luminoso o bombilla se dice holo saquil témpera pintura on ya impresora sah si zapato bukut hilo y lo vaso alfombra alfombra chaoma huikok peine jichang cuchillo cupibel cobija poncho o chamarra se dice cul cepillo cajiz electricidad camasakil pizarra salam si babel caja 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 colibel caja 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 ca Paño o toalla, sbel, cordón o lazo, colo, lata de comida envasada, boloyalil, huerto o cerco, es decir, el huerto es el lugar y el cerco es lo que rodea al lugar y en el idioma cachiquel equivalen a lo mismo. Quejoj, reloj, kijbel, y viene de la palabra kij que quiere decir día y bel que quiere decir instrumento para el día, es un reloj para el tiempo. Comida dietética, meguay, bel, colchón, guarabel, jabón, chupac, entrada, oquipel, gorra, tzatz, tenedor, pichbel, puerta interior, ruchí, jais, Acuarela, kov, bon, kov, bon, acuarela, kov, bon, florero, jardín o maceta, gotzibel, lápiz, tzatzibabel, anteojos, lemowej, Comida, utum, utum, acordémonos que este sonido se hace como que estuviéramos bebiendo, utum, y bajando un poco la mandíbula, utum. Pintura, bon, el sonido de la B con ese apóstrofe es bon, bon, es decir proyectando los labios, bon. Aguja, ak, ak. Pizarrón de fórmica, luch, tzalem. Anteriormente vimos, la palabra tzalem es, viene como de tablero, luch, tzalem es el pizarrón de fórmica. Silla, chakat. Mantel, nimasut. Lámpara, caja, saquil. Horno de microondas, sacachich. Vamos a ver nuestro reloj, ya tenemos cinco minutos de práctica. Ok. Ese es el modo de aprendizaje. Bueno, ahora, para mejorar la visibilidad de lo que estamos observando, vamos a hacer esta configuración. Dice cambiar la fuente de la pregunta. Estamos usando una fuente que se llama Oswald. Vamos a buscar una que se llama, aquí en el cuadro de diálogo, vamos a buscar una fuente que se llama BebasKai. Entonces, la ventaja que tiene BebasKai es que es un poquito más espaciada. Podríamos buscar cualquiera. La verdad es que la que sea más legible. Y, pero lo que nos interesa en este caso es el tamaño. Vamos a buscar la de BebasKai, pero le vamos a dar tamaño de 22 puntos. Entonces, podemos ver ahí el tamaño que va a tener ahora. Y la fuente de la pregunta, ahí la tenemos con la letra Papyrus. Pero, vamos a utilizar una que sea complementaria. Podríamos tratar de usar la Roboto. Roboto es bastante clara o podríamos usar la Rockwell. De tamaño 20. Vamos a darle a aceptar y veamos qué va a pasar. Ahora, vamos a entrar al modo práctica, así brevemente. Y vemos que ahora, efectivamente, la letra está un poquito más grande. Pero, acá debemos tener cuidado porque, en este modo de práctica, lo que tenemos que hacer es escribir. Y, si no nos acordamos exactamente, aunque tengamos la idea aproximada, de todos modos nos va a dar mal. Vamos a chequear. Eso estaba muy bien. Y, aquí, no me acuerdo. Jack. Co. Bell. Vamos a chequear. Es Chajibel. Y, ahí me manda la respuesta correcta. Y, ya me marcó cuántas malas tengo. Entonces, ahora vamos a pasar al modo de selección múltiple, que es el más fácil. De las pruebas, porque el anterior, el modo práctica, es bastante complicado. Y, ahora, estamos en el modo de selección múltiple. Y, lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar cuál de las opciones es la más correcta. Muy bien, entonces, vamos a iniciar. Tenemos aquí nuestro reloj, cinco minutos de práctica, a ver cuántas preguntas nos hace y cuántas respondemos bien. Botea. Colchón es Guarabel, viene de Guar, que es dormir, y Guarabel, ahí es eufónica, Guarabel, es un instrumento para dormir, colchón. Botea, envase, vaso, lemet, horno de microondas, aquí es fácil porque todo lo que es máquina está relacionado con la palabra chich, que quiere decir metal. Entonces, en este caso, sacachich, viene de cocinar, y máquina de cocinar, horno de microondas. Reloj, habíamos dicho que viene de día o de tiempo, kich, bel, aquí estamos. Colchoneta, ya vimos que colchón es Guarabel, pero aquí la palabra chutí, Guarabel, es pequeño colchón, colchoneta. Anteojos, es le mo wech, aquí sí, le mo wech es anteojos. Brocha, aquí está difícil, porque estamos con los bel, es un bel chatal, no puede ser porque eso es mesa. Kichbel es reloj, entonces me queda kel bel y su bel. Vamos a ver kel bel, sí, ese era, ese es brocha. Vulvo luminoso, bombilla, todo lo que es luminosidad viene con saquil, que viene de sac, que es blanco, blanco o luminoso. Entonces, bolos saquil, ahí estamos. Puerta interior, viene de chi y ruchihai, jabón. Ya lo habíamos repasado anteriormente, es chupac, o chupac, esa con diáresis, algunos la pronuncian como de las siguientes formas, chupac, chupac, o chupac. Zapato es bukut. Contenedor, algo que contiene, que guarda, y eso viene de yak, que es guardar. Por eso, en mi nick, en internet, es yakón, porque mi apellido castellano es guardado. Entonces, yakón quiere decir guardado, literalmente. Pero, ¿a qué se refiere este guardar o guardado? Es algo que se mete en algún lugar y se guarda para que no se arruinen, o para que no se pierda. Entonces, yakón es algo que sirve para guardar cosas. Cepillo. No puede ser ruchih shang, porque shang quiere decir pared. No puede ser o kebelh u o ken, porque eso viene de puerta. Entonces, nos quedan dos, kelbelh y nos queda kaiz. Vamos a ver, es kaiz, exactamente. Puerta interior. Ya vimos que puerta es ruchih. Y haish es casa, es la puerta de un cuarto. Haish quiere decir, literalmente, habitación o recinto. Entonces, ruchih haish es la puerta de la habitación, la puerta de interior. Pizarrón de fórmica, ya dijimos que tzalam, es tablero, es una tabla. Eso sería el pizarrón, es una tabla. Y fórmica, en este caso, pues, no sé qué significa exactamente luch, pero es luch, tzalam. Pulvo luminoso, ya lo habíamos visto. Pulvo saquil, mesa, es chatal, ya lo habíamos visto. Comida. Chutihuarabel, ya vimos que es colchoneta. Bonya, está relacionado con bon, que es pintar, no puede ser. Y kulr, es otra cosa. Chiquil o guayín, eso es comida. Paño o toalla. Ya vimos que es subel. No es bukut porque es zapato, no es chat porque es cama. Es cama y kamasaquil es bombilla, es decir, es una lámpara. Es subel. Pizarrón de fórmica, ya vimos, luch, salen. Me repite para que yo vaya entrenando. Yo creo que hayamos casi los cinco minutos. Vamos a llegar a la una con veinticinco minutos. Comida dietética, me guaybel. Siempre se me olvidó esto. Me guaybel. Comida dietética es me guaybel. Viene de me, que quiere decir quitar. Guay, quiere decir comida y bel. Es el instrumento para quitar la comida. Es la comida dietética. Es decir, es una comida que te quita ciertos elementos para que adelgaces. Es una me guaybel. Me guaybel. Mantel es nimasut. Viene de sut, que es servilleta. Y nim, que es grano. Entonces, un mantel es una servilleta grandísima. Acuarela. Veamos, pues, descartemos. Viene de bon. Bon es color. Co bon. Co quiere decir fuerte, pero en este caso no sé qué tan buena sea esta traducción. Porque, literalmente, lo que está asignado para témpera es bon ya. Que quiere decir color ya, que es agua. Eso sería acuarela. Florero, maceta o jardín. Viene de cotzí, que es flor. Y bel, es decir, un instrumento para las flores. Cotzibel. Vulvo luminoso. Bolosaquil. Impresora. Y aquí, la impresora escribe. Literalmente. Bueno, y ahorita no voy a hablar. Voy a llegar hasta 50. Ya tengo 30. Dos malas. Impresora. Tzatzí. Pizarra. Tzalámsibabel. Comida dietética. Mawaibel. Horna de microondas. Sacachich. Acuarela. Cobón. Pintura. Bon. Lapicero. Chetzibabel. O lapicero específicamente es Bonitzibabel. Porque tiene un color. Jabón. Es chupac. Tempera. Tempera o pintura. Es bonjá. Entrada. Kibel. Mantel. Es imasut. Peine. Ya vimos que es. Kichang. Perdón. La anterior era cepillo. Peine es kichang. Reloj. Es kichbel. Le damos 43. Lapicero. Es bonitzibabel. Aguja. Es bak. Entrada. Kibel. Comida dietética. Mawaibel. Hilo. Es betz. Entrada. Kibel. Otra vez me preguntan. Mi zapato. Que el. Se llama. Entrenador. Meles. Meles of trainer. Quiere decir entrenador. Y llegamos a zapato. Que es good put. Bueno. Hasta ahí vamos bien. Tengo 50. 50 buenas. 2 malas. 48. Perdón. 50 preguntas. 2 malas. Y 48 buenas. Ahora voy a ver cuál es mi punteo. Voy a usar la calculadora. Aquí está la calculadora. Calculadora. Ahí está la calculadora. Aquí estamos usando Windows 11 ya. Entonces. Para ver el punteo. Tenemos. 50 es el total. Pues agarramos cuántas buenas tenemos. Que sería 48 buenas. Lo dividimos entre 50. Igual. Y el resultado lo multiplicamos por 100. Es una regla de 3. Y entonces. Mi punteo en este examen. Es 96. Pero. Tendría que hacer otros tipos de pruebas. Para poder ver realmente. Como usted. Esto sería. Nada más. En seleccionar. La respuesta correcta. Pero hay otras pruebas que son de escritura. Y tenemos la prueba reversa. Que es trabajar. Hacer la pregunta en cachiquel. Y la respuesta en español. Pero será tema de otro video. Por el momento. Esta ha sido una demostración. De cómo se repasa. Un idioma. Utilizando algunos elementos. De la. De la tecnología. En este caso. El programa. Melonsoft Trainer. Y esto puede servir. Para cualquier tipo de idioma. Inglés. Cachiquel. Francés. Chino. Lo que ustedes quieran. Y también. Puede ser para repasar. Preguntas. De otras áreas. Que no sean lingüísticas. Gracias.